Hola como estan? Bienvenidos a mi canal mis creaciones de hoy. Esta tarde comparto con ustedes una receta que la he titulado pastel de berenjena con carne molida. Los ingredientes que vas a necesitar son 3 berenjenas peladas y cortadas a lo ancho, telgaditas, ya las pusimos una noche antes en sal y agua para que se les quite lo amargo, medio kilo de carne molida, mínimo que sea 90 a 10, una taza de piñones, una taza de cebolla picada, una taza y media de puré de tomate, una taza y media de crema líquida, queso rallado, un ajito, consomé de pollo, sal y pimienta para condimentar. Vamos entonces a la estufa que es donde haremos prácticamente toda la preparación. Lo que vamos a hacer primero va a ser pasar en una cacerola honda con suficiente aceite para freír las berenjenas. Les comento que como vamos a hacer un pastel en un refractario es conveniente que vayan encendiendo el horno a 350 Fahrenheit o 180 Celsius. Vamos a comenzar entonces con las berenjenas. Bueno pues ya están fritas las berenjenas, las sacamos, se recomienda ponerlas sobre un papel absorbente y mientras se absorbe el aceite vamos a preparar la carne. En el mismo aceite que les quedó de las berenjenas no es necesario cambiar, vamos a acitronar la cebolla. Cuidado porque puede estar muy caliente. Una vez acitronada la cebolla, agregamos el ajito, mezclamos, mezclamos, agregamos el piñón, ahí está. Y vamos a agregar una cucharita de caldo de pollo y una cucharita de sal. Únicamente. Seguimos moviendo nuestra mezcla. Y vamos a agregar poco a poco la carne molida. Pues ya está cocinada la carne. Ahora lo que procede es armar el pastel de berenjenas. Vamos a comenzar con una capa de berenjenas. Le ponemos la carne. Le ponemos la carne. Ponemos el resto del puré de tomate, crema, queso rallado. Y seguimos con otra capa de berenjenas. Terminamos con carne. Ponemos el resto del puré de tomate, la crema, y el quesito rallado al final. Bueno, pues ya tenemos nuestro pastel de berenjenas. Lo ponemos sobre una charola para evitar las ganas en el horno. Lo tapamos con un aluminio. Y veinte minutos en el horno o hasta que gratine el queso. Hay que estarlo revisando. Bueno, vamos a sacar después de veintiocho minutos en mi horno. Miren como quedó. El queso gratinado ya se está humeando. Esto ha de estar delicioso. ¿Lo probamos? Vamos a probarlo entonces. Las aguas porque esto está muy caliente. Hasta aquí terminamos las berenjenas. Si te gustó la receta regálame un like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.